Buenas tardes, Laura. Después de cuatro intensos días de búsqueda en este vertedero, los padres de ángeles ya no les queda mucha esperanza de que puedan encontrar aquí el cuerpo de su hija. Son 19 meses buscándole, 19 meses sin rastro de ángeles. Hay que tener en cuenta que ellos van perdiendo la esperanza, pero sin embargo no quieren que quede ningún cartucho sin quemar. Quieren que se busque en cualquier lugar donde pueda estar. Es así, ¿no, Antonia? Sí. Sí. Habla Marreza. Es importante para usted que no quede ningún sitio en el que no se le haya buscado. Sí. Que busquen todo lo que pueda. Porque en el pueblo tiene que estar. Manuel y Antonia, buenas tardes. Soy Juan. Buenas tardes. ¿Les han explicado a ustedes por qué están buscando ahí? No. No. Que hay que llevar caso. Sí. Como este va a ser aquí en los camiones, pues el que lleva el caso, ha decidido buscar aquí a ver lo que pasa. Ayer tomaron declaración al ex marido de su hija. ¿Ustedes les han dicho por qué volvieron a llamarle para preguntarle, para interrogarle? No, no me han dicho nada. Nada más que cuando salió, tuvo la antena a cinco y Dios dice, hay que buscan. Eso sí lo digo, hay que buscan. No sé, no sé por qué sentido lo diría. Yo escuchando, Antonia, escuchándola a usted estos días, díganme si me equivoco, pero ustedes han perdido la esperanza de encontrar a su hija, al menos comida. Sí, 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 sí. Ya no lo encuentro, ya está perdida. Ya la he perdido. Aunque la ilusión nunca se pierde, pero la verdad es que ya he perdido toda la fe que tenía. ¿Usted lo que quiere ya es...? Son muchos meses, ¿no, Antonia? Sí, son ya muchos meses lo que llevamos ya esperando y que han hecho muchas cosas en el pueblo. Aquí ha venido ya de todo, perros, buzos, aquí ha venido ya de todo. Y no hay... Estamos como el primer día, vaya. Estamos como el primer día, desesperaditos. Antonia, su hija a su vez tenía dos hijos. Sí. ¿Con quién están? ¿Los cuida usted? ¿Cómo están ellos? Sí, yo los tengo. Yo me he venido a charler con ellos. He abandonado mi casa y lo he dejado todo y me he venido con ellos. Porque se han quedado sin padre y sin madre. Y estamos su abuelo y yo con ellos. ¿Y ellos cómo están, señora? ¿Cómo los ve usted? Ellos estamos todos iguales. Estamos, como dice aquel, rendiditos. De tanto sufrir, como estamos sufriendo. Unos niños que necesitan ahora mismo su padre porque tiene 20 y 21 años, sin trabajo ninguno. Y necesitan su padre y su madre para darle su caminito para que ellos vayan caminando. Pero nosotros, viejos, ¿ya dónde vamos? ¿Dónde vamos? Nada más que siempre llorando, siempre llorando. Y están los angelitos amargaos, están amargaditos, están. Debemos. Antonio, le quería hacer una pregunta. Soy Javier Ronda. Buenas tardes. Usted, como familia de María Ángeles, ¿por qué cree que se busca ahora por la Guardia Civil exactamente en este punto de la escombrera y no se ha hecho en 18 meses? Porque, mire usted, son muchos sitios que han mirado. Han mirado en las pechineras, han mirado en otros vestederos que hay. Han mirado en muchos sitios. Y este, pues, no sé, la Guardia lo sabrá. Yo no sé por lo que están. Será el último, no sé. Yo no sé. Yo no sé nada. La verdad. Quisiera saberlo. Manuel. Dígame usted. ¿Usted qué cree que pasó con su hija? Yo creo tantas cosas que ya no sé ni lo que digo. Creo tantas cosas que no sé ni lo que digo. El año pasado, al cabo del año, al cabo del año, que lo veo que pone en los carteles, en el camión, y tuve una tranca con él, grandísima, y me costó el dinero encima. Ya. No quiere usted nombrar a esa tercera persona porque usted... No quiero ni... 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 nada. Ya. Bueno, pues, no vamos a insistir. Les doy las gracias por atendernos, porque yo sé que esto es insufrible, pero comprendan ustedes que estamos interesados en saber qué pasó con su hija y si la encuentran o no. Bueno, un beso para los dos, ánimo, y muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Nuria. Despedimos aquí la página. Muchas gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias.